Concebir a la violencia contra las mujeres y contra otras personas que integran el colectivo de diversidad sexual de una manera estructural, el concepto de androcentrismo, el concepto de patriarcado permiten comprender justamente como estas violencias se entroncan en una estructura histórica de relaciones de poder desiguales y esta manera de ser vistas y de ser construidas es lo que opera para su invisibilización y su naturalización, el carácter estructural, el carácter histórico es decir, cuando hablamos de violencia, entonces no estamos de este tipo de violencia no estamos hablando de violencia coyuntural sino de una violencia estructural y uno de los efectos que tiene esa violencia estructural para no ser percibida es precisamente naturalizar entonces el concepto de patriarcado, de androcentrismo, de desigualdad estructural por razones de sexo o género, son conceptos fundamentales a la hora de entender estas desigualdades que a veces también cuando hablamos de violencia pensamos en la violencia física, en la violencia material esa violencia que cuesta menos reconocerla, que nos espanta pero sin embargo hay otras formas de violencia que tienen que ver con la desigualdad salarial la desigualdad también incluso en la universidad puntualmente en el acceso a determinados cargos de jerarquía para las mujeres esto se ve mucho en las cátedras e incluso respecto de, por ejemplo, la relación docentes y estudiantes se mezcla y se une también otra relación de poder que es la relación jerárquica que hay en la relación pedagógica entonces ahí también es mucho más difícil y operan un montón de factores para que el estudiantado no pueda denunciar, no pueda comunicar las diferentes formas de violencia física pero después están las otras formas, la violencia laboral, la violencia económica que son formas que también ubican a las mujeres en lugares en la carrera universitaria, en los desarrollos de investigaciones, etc. lo ubican en lugares también menos jerarquizados le cuesta más llegar a determinados lugares por ejemplo, si evaluamos la cantidad o el porcentaje de mujeres que han llegado a cargos jerárquicos siempre son inferiores a los que han llegado los varones estamos hablando de los cargos jerárquicos en decanato, en rectorado, bien eso entonces nos muestra otro tipo de violencia que no es ni la física ni la sexual y que también opera esta violencia estructural esta desigualdad estructural siempre en perjuicio de la condición del acceso de las mujeres y también de otros colectivos o de otras personas que integran los colectivos de diversidad La importancia de que en las universidades en otras instituciones también ya se estén implementando y creando protocolos de intervención Efectivamente estos instrumentos son instrumentos jurídicos pero también son instrumentos políticos que marcan una posición de la institución universitaria de decir, bueno esto no lo vamos a dejar pasar esto hay que atenderlo hay que asistirlo hay que investigar y hay que sancionar y la sanción también se puede entender en un sentido muy amplio pero sí, los protocolos tienen esa potencialidad lo que pasa es que son insuficientes en sí mismos hay que desarrollar políticas integrales, transversales que puedan ir desarmando esa estructura que lleva tantos años tantas décadas tantos siglos y que nos cuesta mucho poder, insisto, verla